bienvenidos beauties a un nuevo vídeo si queréis saber un poco más sobre la técnica de strobing y conocer la novedad de mercadora que ahora empiezo con el vídeo bienvenidos a todos si sois nuevos a este canal os invito como siempre que os suscribas ahí abajo al botoncito rojo que le deis a la campanita para que estéis avisados cuando voy subiendo nuevos vídeos o también os dejo mis dos cuentas de instagram y también la cuenta de facebook si queréis seguirme por ahí y cotizar un poco de las cosas que voy poniendo y este vídeo os lo estaba preguntando por instagram si queréis una explicación y un mini tutorial sobre la técnica de strobing y también enseñaros la novedad de mercadona que es este iluminador strobing vale este iluminador strobing yo tengo el color 01 que es un color más glacial pero luego tiene el color 02 que es más dorado a mí las cosas en crema me gusta mucho cuando quiero un maquillaje suave porque la verdad es que no son tan potentes tampoco tienen mucho destello mucho brillo da jugosidad a la piel y aparte si tenéis una piel seca los productos en crema os van a venir genial genial para vuestra piel vuestra piel lo va a agradecer vamos vale entonces en mi vídeo de favoritos de mercadona estaba diciendo que yo no encontrado ningún iluminador que nada nada que no sé yo no lo he visto no he encontrado nada que me atraiga nada bueno entonces el otro día hace dos semanas o más o tres semanas me compré este iluminador pero hasta ahora no sé no le di mucha importancia y el otro día lo vi digo uy yo no he probado esto voy a hacer una primera impresión y también voy a hacer el tutorial este de strobing porque aquí pone iluminador strobing quiero decir que crear no se mercadona si es la primera vez que crea un iluminador no lo sé pero bueno es la primera vez que yo lo veo pero crear un iluminador strobing es ir a lo seguro quiero decir que no tiene que ser ni muy potente ni de un no se dio una pigmentación tremenda ni nada vale un producto en crema tiene que ser suave fácil de aplicar y que no sea pegajoso ni pesado y el color no tiene que ser muy fuerte sino más bien tirando a natural que es lo que veo yo que han conseguido a primera vista pero lo vais a ver en tutorial como aplico este iluminador para crear la técnica strobing así que no me voy a enrollar más os dejo con el tutorial y nos vemos a la vuelta ya empezamos con el maquillaje y lo único que me hice para que lo tengáis en cuenta en el efecto de strobing la idea es de resaltar los puntos que queremos y darle luminosidad pero crear un look bastante natural entonces como tengo de una piel mixta grasa si tenéis piel mixta o grasa os recomiendo de poner una base de maquillaje con un acabado mate pero si sois de pieles normales o secas os recomiendo de poner una base de maquillaje jugosa pero a base de agua y no de aceite porque lo que queremos evitar es que salga más brillos más de los que queremos dar nosotros de modo artificial con este iluminador no necesitáis ni bronzer ni contorno para este tipo de para esta técnica para decirlo así simplemente necesitamos un colorete que yo en este caso he utilizado también el colorete de mercadona que es el coral de del y plus yo tengo el número 04 que es el color coral que yo os lo he enseñado en mi vídeo de favoritos y me he puesto en la zona de las mejillas y entonces lo único que voy a hacer ahora es utilizar este iluminador que tengo y lo voy a aplicar con este pincel de pelo artificial coger uno de pelo artificial no de natural porque el natural se moja enseguida y este es un producto en crema por tanto va muchísimo mejor el artificial o si no tenéis ningún pincel o no os da la gana simplemente podéis hacerlo con los dedos vale voy a aplicar el iluminador y lo voy a aplicar en la zona alta de los pómulos vamos a subir y vamos a poner también producto encima de nuestra ceja una vez tenemos esta parte iluminada voy a continuar en iluminar a lo largo de la nariz vale y subiendo un poco en la zona de la frente lo que voy a hacer ahora es iluminar la zona del arco de cúpido y también voy a aplicar encima de mi labial y también bajar en la parte de abajo del labio para agrandarlo y bajar un poco en la zona de la barbilla una vez tenemos aplicada en la zona de la nariz del del arco de cúpido y en la barbilla vamos a iluminar la ceja vale y en el arco de la ceja vamos a aplicar también iluminador también lo voy a aplicar en el interior vale en la zona de línea de agua pero en el interior del ojo y así creamos un look natural con un iluminador en crema que os puedo decir es que se aplica fácilmente es muy cremoso a la hora de aplicarlo en el dedo también se coge enseguida el pinto os pongo en la mano para que veáis cómo se extiende se extiende bastante fácil o sea no he tenido ningún problema me ha gustado es un color muy suave que es muy llevadero la verdad es que esta técnica súper fácil de hacer para adelantaros un poco los productos que he utilizado que también han sido de mercadona para la sombra he utilizado la sombra eclipse que tengo el número 03 vision es un marroncito que os lo enseñe también en el vídeo de favoritos de mercadona también el delineador el eyeliner líquido intenso el color marrón que luego también tienen un color negro para las pestañas he cogido la máscara de pestañas longitud de extreme que también nos enseñe en el vídeo de los favoritos para las cejas pues el lápiz marrón de mercadona de deli plus que es un marrón normal y corriente y para los labios el color fix que tengo el número 02 vale esto es lo que yo utilizado para este maquillaje hasta aquí el vídeo chicos bueno ya tengo el maquillaje hecho toda mona yo lista para salir a la calle y contadme vuestra opinión sobre el iluminador si lo tenéis como lo lleváis que os parece como lo utilizáis vosotros espero que os ha gustado este mini tutorial y esta mini reseña y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo hasta entonces os mando muchos muchos besos y os deseo una feliz semana adiós un nuevo vídeo Gracias por ver el video.